Muy bien, vámonos al tema. El Pleno de la Junta Central Electoral, con lo que yo estoy de acuerdo, advierte sobre implicaciones de unificación de las elecciones. Ayer jueves, el Pleno de la Junta Central Electoral se presentó ante la Comisión Bicameral que estudia el proyecto de ley para reformar la Constitución propuesta por el presidente Luis Abinader, que busca unificar las elecciones municipales y congresuales y presidenciales. Sin embargo, la Junta no ha indicado si apoya o no dicha unificación, pero advirtió sobre los retos tecnológicos y logísticos que implicaría. El presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liriano, explicó que unificar los comicios generaría incertidumbre en la divulgación de resultados debido a la complejidad del proceso. Asimismo, alertó que sería necesario un aumento en el número de colegios electorales y la implementación de un sistema de voto automatizado o la adquisición de más equipos de escrutinio que garantizan la efectividad del proceso. Además, la Junta Central Electoral sugirió evaluar la eliminación del voto preferencial en regidurías y vocalías en caso de que se lleve a cabo la unificación como una medida para simplificar el proceso y reducir posibles complicaciones técnicas. Muy bien, vámonos entonces a la pregunta del día. ¿Cree usted que unificar las elecciones municipales, congresuales y presidenciales es una buena idea para mejorar la eficiencia del proceso electoral? Háganos el feedback, 829-451-3381 Nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. Buenos días, Liriano. Buenos días. Buenos días, Carolina. Buenos días, Amado. Y buenos días a toda la gente que como siempre nos ve en vivo a través de Telenor. Obviamente el Canal 10 y la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Aquí estamos. Muy bien. ¿Cómo no, señores? Vamos entonces, Yerian, adelante con el tema. Bueno, miren, este es un tema un poquito espinoso porque el dominicano es muy, si se quiere, belicoso con el tema de las elecciones obviamente por un tema histórico que aquí aparecía una gente perdiendo en una elección en el resultado de una elección, se iba a la luz y luego aparecía ganando. Estaba abajo, en el conteo, un apagón y luego aparecía arriba. De las cosas extrañas que han pasado en nuestro país. Y entonces, obviamente, cuando estamos hablando de unificar las elecciones estaríamos hablando de votar por el presidente, votar por los senadores, votar por los diputados, luego votar por los alcaldes y luego votar por los regidores. Estamos hablando de seis elecciones, si se quiere. Usted tiene que elegir seis candidatos, seis representantes, vamos a llamarle así. Eso no es cosa fácil. Aunque yo creo que el tiempo que a una persona le toma votar no es tanto. Lo que sí habría que hacer es un proceso gigantesco educativo para tratar de que la gente aprenda a votar. Porque la cantidad de votos nulos que hay en las elecciones es muy importante. Incluso a veces ronda el 5% de los votos. El 5% cambia totalmente una elección. Y a veces es muy alto. Y entonces creo que es un tema bastante delicado. Estoy de acuerdo en parte con el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques, cuando él dice que o automatizarlo, ¿verdad? Automatizarlo. Sí, automatizarlo. O, aquí no estoy de acuerdo en lo que voy a plantear ahora, o volver a lo que era antes, que los regidores eran por voto de arrastre no preferencial. Ahí... ¿Aquí se estaría eliminando? Ajá, se estaría eliminando el voto preferencial. Pero es que es un tema delicado porque ya es una conquista que tenemos. Y, de hecho, el Tribunal Constitucional ha establecido que el voto de arrastre es inconstitucional por cuanto no va directamente. La gente no puede votar por el regidor. Entonces, yo creo que esa conquista que tenemos no la podemos eliminar. Creo que el país tiene que abocarse a futuro, quizá no ahora, tiene que abocarse a futuro a un proceso automatizado. Aunque tenemos mal recuerdo del último proceso automatizado con relación a las elecciones. ¿Por qué fue una improvisación? Porque, sí, porque fue una improvisación, pero esos equipos se utilizaron para elegir a Luis Abinadera a lo interno del PRM. Esos mismos equipos se utilizaron para las votaciones del ADP. Esos mismos equipos se utilizaron para las elecciones internas del PLD. Entonces, todo eso, cuando vino la situación de que se estaban frisando supuestamente algunos casos y un asomo, ¿verdad?, de intento de fraude. Yo creo que hay que darle razón, en parte, al presidente de la Junta, se complicaría la cosa por la gran cantidad de elecciones que tendría que hacer el votante. Y entonces, habría que pensar en una posibilidad de una gran inversión porque también habría que ampliar los colegios electorales. Porque donde van 100 gente a elegir a 6 representantes no es lo mismo que donde van 500. El proceso se tardaría y además también para el conteo de esos votos sería mucho más complicado. Sí, es complicado. Creo que hay que dejar que esas conversaciones se extiendan y ver qué positivo puede salir. Pero lo de eliminar el voto de arrastre, el voto preferencial, creo que no es una buena medida. Bueno, bien. Carolina, adelante. Mira, a propósito de lo que referías al final, se está hablando de que se debería de implementar alrededor de 30.000 colegios electorales. Será una de las cosas que implica extender el horario de votación de 6 de la mañana a 5 de la tarde, que normalmente es hasta las 4. Hasta las 4 es el horario. Hasta las 5. Quiero poner en pantalla para orientar a la gente según la que de alguna forma fijaba posición o preocupación o planteaban sobre el tema en la reunión que sostuvo la Junta en el día de ayer. La Junta Central Electoral plantea o presenta las largas filas de los electores porque el proceso aún, un proceso de votación es rápido, pero sabemos esa debilidad que tenemos de educación, de no entender las votaciones de los votos nulos. Ellos entienden que se extendería mucho el tiempo de votación de un ciudadano y las largas filas que ahora se hace de manera muy rápida. El agotamiento físico de todos los actores en el proceso, imagínense lo que significa para quienes trabajan en las diferentes mesas y todo el personal que está en los procesos electorales. Otro de los aspectos que plantea la Junta a nivel presidencial, en el caso del nivel presidencial, sería el primer nivel cuyos resultados serían divulgados en las primeras horas de la noche y los demás pues estarían presentándose a la ciudadanía al día siguiente o en la noche o en el amanecer. Otra de las cosas que plantea la Junta es la incertidumbre que podría causar partiendo de que siempre se tienen los resultados ya de manera muy rápido y esto va a alargar que se puedan obtener la inversión que hay que hacer, la reestructuración de todo lo que son los procesos electorales desde la Junta Central como órgano rector. Hay muchos cambios que implicaría esto, ellos hablan de la parte tecnológica que deberían de hacer uso o un mayor uso de la misma para facilitar y que este gran proceso de unificación de las elecciones pues sea más factible, sea más rápido y por supuesto pues que sea seguro. Nosotros hemos visto por ejemplo hay que recordar cuando el señor Roberto Rosario que lógicamente no es lo mismo, no es el mismo caso, pero intentó modernizar de manera importante vamos a decir a nivel tecnológico lo que fueron los procesos electorales en República Dominicana y donde vinieron a parar los equipos y la inversión que se hizo. ¿Qué quiero decir con esto acá? Que hay que estar muy seguros de lo que se iría a hacer para que nosotros no estemos en un proceso electoral con elecciones unificadas y que haya que en el medio del proceso volver atrás o que en un proceso electoral siguiente tengamos nosotros que volver a la modalidad en que se realiza de manera dividida porque no funcione porque no resulte o sea hay que estar seguro de dar el paso en la semana siguiente la Junta Central Electoral estará dando fijando su posición al país sobre esta parte de la reforma constitucional donde se busca cambiar la modalidad de votación en la República Dominicana lo único que me parece interesante de todo esto es que descansaríamos un poco de los procesos electorales porque tendríamos uno solo tú tienes las elecciones de los legisladores por un lado luego tiene la de los alcaldías y regidores en principio luego presidente y legisladores entonces tú tienes un tiempo largo que se agote en la República Dominicana que los dominicanos nos cansamos por no decir otra cosa de ese bombardeo político en todos los sentidos y de todo lo que viene con los procesos electorales es mucho menos en el sistema que está instaurado actualmente entonces son una de las cosas que estamos hablando de seis meses prácticamente antes eran dos años pasábamos el año entero no, no, no no había descanso no había descanso entonces esos son de los cambios que podríamos nosotros estar observando todo va a partir y tendremos nosotros pues ya la información del órgano rector del órgano principal que es quien tiene un gran peso en estos cambios que se podrían hacer es quien dirige para lo que podríamos tener en el nuevo proceso electoral en la República Dominicana y de darse lo de la aprobación de la reforma constitucional bien, gracias Carolina miren yo he venido anotando acá todo lo que ustedes han estado diciendo y realmente lo único que me resta será recoger como cuando gana el glorioso equipo mío las águilas ibaeñas recojan ya se acabó esto ganaron las águilas que tienen mucho que no ven eso no, lo que pasa es que estamos fuera de la todavía no ha comenzado el torneo yo te voy a hacer un cuento cuando comience miren realmente es así miren hay problemas técnicos relativos al conteo o sea estamos hablando como decía ayer que hacía un recuento seis candidaturas nacionales que se van a elegir presidente vicepresidente regidores regidores bueno senadores diputados síndicos y regidores seis seis nichos de votación tendríamos y eso implica un aspecto que ustedes nos han tocado y es el hecho de que cuál es el nivel de conocimiento que tiene la gente en la república dominicana cuál es el nivel de desempeño intelectivo de desempeño intelectual cómo tú sabiendo yo cómo es este país de improvisador aquí se vive improvisando todo cómo tú vas a cambiarle la mentalidad a Juan de los palotes que vive en el aguacate que no ha salido del aguacate va a poner un ejemplo y viene a la ciudad o va a la escuela que le corresponde votar tener que votar por esas seis gente qué va a pasar se va a disparar que ya es alto el voto nulo ¿por qué? porque tú tendrías que darle prácticamente un año a la gente para enseñarlo a votar para que la gente pueda entender eso no es una cosa de una campañita entonces complica el voto al momento de la votación complejidad en el voto al momento del escrutinio es decir ¿cómo que voy a votar por el presidente? ¿cómo voto por este? ¿cómo voto? y si yo quiero votar por Yerian ¿qué candidato ha regido? pero no quiero votar por Carolina que está en la misma boleta y si yo voto a Yerian voto a Carolina todas esas cosas se van a producir entonces la complejidad eso habría que tenerlo muy claro tiempo de duración ¿qué tiempo va a durar cada persona para tomar su decisión? independientemente de que cuando la gente llega ya tiene una decisión tomada pero no tiene la suficiente agilidad para hacerlo ahí inmediatamente porque comienza a ver mira la foto de fulano que me dijeron que este candidato era bueno un disturbio ahí debe de entrar lo que decía Yerian una campaña enorme de concientización y de educación de las votaciones totalmente de acuerdo ahora automatizar el voto sería lo ideal pero ustedes saben la inversión que hay que hacer ustedes saben los elementos técnicos que hay que tener ustedes saben cuál es el gran problema lo que pasó con Roberto Rosario oye tú sabes cuál es el gran problema la baja calidad del servicio de internet de la República Dominicana la baja calidad que a menos que usted no tire una fibra óptica en el país entero sí porque por eso es que el servicio de internet de Telenor es bueno porque tiene fibra óptica y te manda la señal de manera directa y potente claro depende de lo que tú tengas contratado en términos de de mega pero indudablemente indudablemente que cambiar las elecciones va a a complicar la cosa sería volver al pasado como que no tiene mucho sentido y yo le voy a decir cuál es el único argumento que nos están vendiendo para la propuesta de modificación de las elecciones el estrés que causan dos elecciones eso no es así ¿por qué? porque era lo que yo le decía interrumpía Carolina hace un momento las elecciones se realizan en los primeros cuatro o cinco meses del año del año electoral primero las elecciones municipales y bueno las municipales y luego vienen las elecciones presidenciales y no la 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 primera las municipales implican también senadores y diputados no no es al revés es con el presidente ok bien eh están divididas el espacio que media entre las elecciones de un tipo y las elecciones de otro tipo no es tan grande ahora antes si era difícil eh cállate Siri que no estoy hablando contigo antes si era difícil porque antes eran dos años cada dos años y entonces nos pasábamos el año en la el periodo entero nos lo pasábamos en elecciones en campaña en afiche eh oiga oiga eso era increíble entonces yo pienso que unificar las elecciones no tiene ningún sentido práctico es una diablura para luego decir bueno pero vamos a volver al sistema que teníamos porque este no funciona como bien acotaba Carolina lo que quiere decir que lo que estamos haciendo es haciendo inversión para perder dinero como si nosotros tuviéramos bollando en un pozo de petróleo o en una mina de oro eh este país no se puede dar el lujo y eso del voto preferencial eso ni se diga eso no se puede quitar ¿saben por qué? porque eso viola el principio fundamental de la democracia que es la representación el voto popular ¿eh? eso viola todo eso lo que quiere decir que no se puede volver ahí entonces eh yo no estoy de acuerdo con que se modifique y estoy de acuerdo con Román totalmente es complejo y le voy a decir algo la junta no tiene la junta puede opinar pero la junta no tiene ninguna decisión con relación a eso porque quienes van a decidir eso son claro es el congreso nacional mediante eh la condición de de ¿cómo se llama? consejo eh eh vaina revisora asamblea revisora gracias asamblea revisora pero la junta lo que puede opinar pero ella no no tiene opción ni puede decidir nada lógico que opine porque a él a la junta que le va competir echarse ese saco al hombro mira buenos días francia espérate buenos días buenos días buenos días buenos días buenas noches amado por Dios te está escudando conmigo antes del comentario escúdate no hay problema tú eres mi hermano gracias agregarle ahí ya para para que en ese mismo en el final donde amado decía la junta no tiene una no forma parte de ese cambio de esa aprobación que se vaya a dar ahora el hecho de que se niegue o que plantee que ese proceso no es adecuado crea una situación para la decisión posterior que deben tomar los legisladores y todo lo que tiene que ver con la reforma el consenso proviene de tomar esas opiniones exacto que de hecho le fue pedida a la junta aunque recuerden que yo había dicho que era incorrecto invitar al tribunal superior electoral totalmente porque el tribunal simplemente se ocupa de afrontar los conflictos electorales no puede nadie ellos no pueden prejuzgar y no tienen caso al cual referirse tampoco pueden emitir opiniones que no sean sometidas mediante procedimiento que lo pongan que lo accionen a ellos que lo pongan en acción a partir de ahí a partir de ahí entiendo que una camada de legisladores de provisto de conocimiento de sus funciones ahí empieza el problema tiene que ser así porque como se le ocurre invitar a un tribunal ¿cuándo se había visto una cosa así? ahora ahora si fuera el presidente de la suprema que tú quieres hablar con él y ni siquiera así no, no el tribunal no tiene por qué entonces si la junta que es el organismo rector que va a organizar las elecciones y el que organiza y el que tiene potestad también de sugerir al congreso aprobar leyes exacto ¿eh? es así desde el inicio yo lo he visto defectuoso y he dicho que pena que Luis Javinader no tenga los profesionales adecuados para hacer llevar una propuesta de esa naturaleza que se convierta en principio porque tampoco nadie habla la gente cree que a la reforma que vamos es a la ley primero es la ley que se debe votar que indica la pertinencia de una reforma pero los puntos que han llevado ¿tú sabes cuál es el punto nodal con que nos quieren llevar el caramelo? la economía reducir costos es mentira pero es mentira totalmente mentira ¿quién le ha dicho a usted que lo que está estipulado por presupuesto y están los cuartos y se están recogiendo los cuartos lo único real es que para poder tener realmente los cuartos proyectados el dinero proyectado se hace necesario reducir el gasto público sincerizar las relaciones con algunas subvenciones que tenía que ya esos sectores prendieron por demás y todavía siguen recibiendo como si estuvieran en el inicio mira Rodríguez Sánchez hay otra cosa que se te pasó y el caramelito nos están metiendo esa vaina pero y los 20 diputados no una locura nacionales una locura que no lo va a votar nadie que lo va a poner un político una locura eso es una vez ración exacto entonces señores nos quieren joder la gente tiene que entender eso esa modificación es para jodernos no tiene sentido tocar la constitución con la justificación que están llevando para producir una ley de autorización sería la modificación constitucional más desabrida más inocua más inocua sin menos con menos sentido la de Danilo en el 15 muy inocua no no porque esa fue solamente desabrida yo creo que se queda corto o sea hacer eso de los diputados de elección de manera directa o sea no solamente respondan de manera directa al presidente oye Danilo modificó una constitución solo para el asunto de la elección porque ni siquiera como caramelito nada 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 en el whatsapp lo entró frío mira francis yo acabo de compartir en el whatsapp el histórico de elecciones en los últimos años de aquí de san francisco de macorris para que podamos ver los votos nulos en el municipio de manera específica y ustedes van a ver que la cantidad de votos nulos podría modificar el resultado de las elecciones en el sentido 7.20 en el 2016 bajó pero miren en el 2020 7.68% de votos nulos es decir con ese 7.68% pudo haber ganado o perdido cualquiera lo que significa que falta educación miren a otra cosa agregarle ahí francis que ustedes debatían el tema de la elección del procurador o sea que es básicamente lo mismo tú eras que planteabas el mismo presidente que lo va a llevar que va a sugerirlo entonces caramba Luis que no se ocupen de esas cosas porque hay cosas más importantes y es lo que yo he dicho quizás sea porque yo soy un amante del estudio de la constitucionalidad es que es una constitución joven apenas no llega a la pubertad no llega a la pubertad nosotros tenemos que agotar ciertos ciclos en la que nos digan a nosotros que la del 10 que fue la reforma más importante que ha tenido la república con excepción del 63 y la que verdaderamente transformó el esquema de administración del estado comparando los periodos históricos lo que se hizo en el 63 y lo que se hizo en el 10 pudieran ser comparables por el cambio que significó por el cambio que significó por eso yo lo he dicho cada vez que a mí me dicen la reforma del 10 como si fuera la misma reforma de 2002 la del 94 como la del 15 no son las mismas ahora esas sí son todas iguales aquí hubo una reforma y fue la del 10 y no fue una reforma mandada por el presidente solamente sino que fue consultado el país y los notables no hay ni siquiera que discutirla es que lo quieren borrar quieren desconocerlo en la constitución del año 2010 se creó el tribunal constitucional y eso ya eso ya revolucionó todo ya eso cambió todo absolutamente ahora ese tribunal está por estrenarse con una decisión de principios constitucionales fundamentales con un caso de lo que yo he dicho aquí en muchas ocasiones cuando me refiero al Reino Unido de Gran Bretaña los países bajos y que quieren ser propietarios de parte del archipiélago de la República Dominicana que son las pequeñas islas que pertenecen al territorio el derecho del mar fue establecido Pelegrín Castillo impulsor y tenemos una una amiga y y a la son estudiantes Maribel Reyes que hasta ha estado al lado de Milton Re Guevara en como abogada en el constitucional pero su tesis fue sobre el derecho del mar y tú sabes lo que está en el constitucional un acuerdo de cederle parte de lo que es la declaración que nosotros hiciéramos como archipiélago de la República Dominicana se lo quieren entregar a un acuerdo a esos países yo te sugiero una cosa que el próximo comentario que tú hagas te refiere a eso te hago la sugerencia porque queda muy a retazo lo que acabas de decir y eso tiene mucha importancia porque ahí lo vamos a evaluar para que tenga más tiempo de desarrollarlo pero yo estoy de acuerdo con Román y está claro de que esta para yo cerrar de que esto lamentablemente presidente de la República Luis Abinader a quien hemos reconocido que es mejor presidente que como candidato y que ha sido mejor presidente que esas deleidades que le ha propuesto el poder político a su alrededor desistan de muchas cosas que no son necesarias en estos momentos y no se inscriba en los presidentes que le han puesto la mano a la constitución pero esta sería para nada o para distorsionar más bien